Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?, bienvenido a otro episodio de Sneaky Sasquatch Como sabréis, hay muchas cosas por descubrir y hay mucho trabajo que hacer Así que primero de todo, comemos un poquito, que tengo pescado solo, ¿esto que lo cocinamos o que, Ray? Debería, ¿no?, o no, a comerlo crudo, ñam 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 Esto vale pasta, de verdad, eh, cuidado, eh, con el sushi aquí Lo comemos todito y nos vamos a investigar Oh, más carreras, es verdad, es verdad, es verdad Hola, Gamusino, ¿quieres correr? Sí, tengo unas zapatillas, no sé qué, no sé cuántos Te espero en el campo de golf, vale, también lo haremos, eh, por eso siempre ganamos Y ahora, por cierto, ¿no?, ahora aquí tengo algo más, creo, ¿no? Sí, 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 hola, Gamusino, he hecho algunos cambios aquí, dice Compraste todas mis cosas y estaba cansado de ver esas mesas vacías, así que... Alquilé el fondo de la sala a un empresario local, deberías ir a presentarte ¿Ah? ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh, cariño! Ese... ese aspecto de bestia peluda te queda fenomenal Dice un poco de vitalidad, hay un toque de color, te harían lucir fabuloso Mis servicios costarán 100 monedas y merezco cada moneda ¿Listo para hacer algo mágico? Sí ¿Qué hago ahora? ¿Me voy a tiñar el pelo o qué? ¡Ah! La ropa la puedo cambiar de... ¡Uh! Puedo cambiar las cosas, ¿no? Aquí, ojo, ojito, ¿eh? Corra mejor, ¿no? Y la ropa... ¡Ah! La puedo pintar, ¿no? Algo así O sea, esto de aquí... ¿Tengo gafas o no? No tengo gafas, tampoco tengo zapatos, así, colores Los puedo cambiar, ¿no? ¡No tengo más colores! Entonces, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga, mi compa? ¿Qué quieres que haga? Tengo más colores aquí para pintar Es que nada, cero Ah, sí, mira Ah, sí Los pantalones Rojos también Todo rojo, chicos, todo rojo Eh, ya está, no puede haber nada más, tampoco Esto puede cambiar o no Ah, sí puede cambiarlo Rojo mola, ¿no? Rojo todo rojo Rojito, rojito, mola bastante, así que venga, ya está, apañado Y ahí me robo por aquí, ¿no? En principio Esta ropa también la cambiamos de color El amarillo Lo pondremos ahora, pues, azul Azul en plan los joycos de la Switch, ¿no? Ja, ja, ja Ya está, chicos, ya está Apañados, muy bien, gracias Venga, he gastado aquí 100 monedas para nada No Ya está, de nada Otro día más, ¿vale? Y esto tanto vale, chicos ¿Qué vendrán aquí? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? 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 Algunos mejoras para aquí Podrás tener un traje personalizado extra ¡Guau! ¿Quieres comprarte...? No tengo pasta, no tengo pasta, lo siento No tengo pasta Me voy, ya Me voy, ya, me voy, ya Me voy, ya, me voy, ya ¡Hala, venga! Vaya, me han timado, eh, tío Me han dejado seco Me voy ¡Hala! ¡Hasta luego! Ja, ja Nos vamos ahora a saquearlo todo, eh Quiero comida a tope, ya lo veis, eh ¡Campeón! Te robo las salchichas, las hamburguesas Que esto viene bien para comer luego Que no, si no me da hambre, ¿sabes? Y ya está, suficiente Ojo, la bici iría bien, eh, la bici Voy a ver la bici, tranquilamente Hemos de irnos a la cueva, por cierto Yo tengo ahora linterna para poder investigarla Así que hoy, toque investigación de cueva Y repito, insisto Ya le podéis dar un fuerte like a este vídeo, eh Fuerte like, amigos míos Para más vídeos de Sneaky Sasquatch Ja, ja Espero que os gusten Y por cierto, ponedme consejos abajo en los comentarios Que Ray Bacon le va a ir bien, ¿sabes? Va a ir genial esos comentarios Aquí hay una cueva, ¿vale? Aquí no hay una cueva He de bajar, he de bajar Aquí hay una cueva oculta Que Ray, ponte la linterna Que te hará falta, ¿vale? Ponte la linterna Ahí está la linterna Perfecto Y enteremos a la cueva Porque aquí no se ve algo más Yo creo que no Porque ya entramos No puedo hacer mucho más No sé qué hay No Aquí en la esquina No puedo hacer nada Ya conseguí el cofre Ya está abierto Perfecto Pero no había nada más Cierto, cierto, ya está Acabado Bueno, aquí ya no hay que hacer nada más, ¿vale? Pero hay otra cueva más adelante ¿Qué entraremos? ¿Qué entraremos? Y por supuesto A ver, la bici Hay que usarlo, chicos Está en medio Entraremos e investigaremos Toda la cueva Toda la cueva La pregunta es ¿Estaba aquí o no? Estaba más para arriba, ¿no? Creo A ver, compa Tira para adelante Creo que no era aquí Creo que no era aquí Sino que era a la otra salida, ¿eh? Creo que era una parte que estaba en la izquierda del mapa Vale, subiendo por aquí Hay otra salida, creo O al final incluso De esta zona Perdón, me he chocado Ahí, 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 ahí ¿Esto qué es? ¿Qué está ahí en el suelo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo puedo coger, ¿no? Esto Vamos a subir, ahí se queda Me voy aquí en la... Mira, ojo, ¿eh? Una señal de cuidado, ¿eh? Nos adentramos a la montaña secreta A ver su interior Vamos a investigar, amigos Tengo linterna, así que guay, ¿sabes? Ojo, ¿eh? A ver Repasamos toda la cueva, ¿eh? Uy, aquí puedo... Una caravana, ¿eh? Estaba entiendo la luz para ver un poquito lo que hay Vale, lo activo todo Pero ya sabéis que aquí Habrá que encontrar alguna cosa Quizás alguna pieza del tesoro, ¿no? O un... Me refiero un mapa, ¿no? Un trozo de mapa del tesoro O bien... Una caja de esas, ¿no? ¿Podemos montar en esto o no? Sería guay, son unas minas, ¿eh? Cuidado Otro fanalillo Hay que activarlos todos Para que se vea todo más iluminado Con más luz Aquí no tenemos nada Una cosa para excavar Vamos a escalar aquí dentro, chicos A ver si hay una cosa Que valga dinero Pero... Una bolsa grande También estaría bien, ¿eh? Una bolsita grande Sería muy rentable esto Pero... ¡Uh! No está mal Un saco normal No está mal, no está mal No está mal Aquí no nada tampoco Vale... Solo había esto Continuamos la exploración Por las minas Por la hueva A ver qué encontramos Habrá muchos secretos Habrá muchos... Mucha recompensa, supongo Y ahí me llevo a tomar el carrito, ¿eh? Por si acaso Pues no, ahí termina Eso es un cable De dinamita Hay que darle, ¿eh? O sea... Hay que darle ya, ¿eh? Le doy, ¿eh? Atención, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Le damos ¡Pum! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Cuidado, cuidado, cuidado Se ha como apagado ¡Ah! Hay que poner aquí dinamita Vale, vale, vale Hay que poner ahí dinamita De acuerdo, de acuerdo Hay que buscarla primero Buscaremos dinamita Y la ponemos ahí Primera vez que para aquí, chicos Busco dinamita, ¿eh? O sea, es un laberinto esto, ¿eh? Es grande esta cueva Hay muchos pas... Pasillos aquí Y mi pregunta es ¿Dónde habrá dinamita? Buscamos dinamita, amigos ¡Ey! Esto, 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 esto Ven tras a mí ¡Toma, dinamita! ¡A la saca! Eso lo pondremos, ¿eh? Va a explotar esto De tal manera Que vais a flipar Ahora Mira para aquí A ver si encuentro alguna cosa más Esto que es de Halloween ¿O qué? ¡Anda, mira! ¿Cómo hago esto? Un agujero Haremos una calabaza de Halloween Un poco deforme Pero da igual, chicos ¡Ey! ¡Qué divertido es esto, eh, amigos! Un poco raro esto, eh Haremos así Haremos así Unos dientes Extraños, eh Pero bueno, es igual lo que hay Y ya está ¡Qué guapo, eh! ¿Ha quedado? ¿Sí o no? ¿Esto qué es? ¡Una peruleta! Me la llevo, la peruleta ¡Hala! Chupa, chupa Y aquí puedo dormir, ¿no? No puedo dormir Vale, 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 vale Pues ya está ¿Esto qué es? Otro fanalillo ¿Qué? Lo encendemos ¿Y para qué sirvía esto? No, pero me voy ya Por la cara aquí esta parte del mapa, ¿no? En plan... De Halloween Sin ningún sentido casi Vamos allá, chicos De hecho, aquí arriba hay más pasillo, ¿no? Así que... No sé subir por aquí un poquito más A ver qué encontramos Pero bajamos enseguida, ¿eh? Si eso ya es... ¡Ey! 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 No está mal, ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué será? Amigos Pues ábrelo, compa Ahí, ahí ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuánto oro! ¡Dios! Vale la pena esto, ¿eh? Vale mucho la pena Bueno, bueno, tampoco es tanto, ¿eh? O sea, está bien Mejor que nada Pero, oye, tampoco nos pasemos 125 monedas No, 130, ¿no? ¿Qué tal? ¡Muy bien! Estupendo 7 cofres 187 Mucho curro por hacer Y aquí ponemos ya la dinamita Venga, va Dinamita Y ahora ya lo detonamos Ahora sí viene a la buena, ¿eh? Chicos, se viene explosión ¡Ojo, eh! Mira, 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 mira ¡Eh! ¡Y seguimos! ¡Oh! Un trozo del mapa ¡Sí! Otro más Ya lo tenemos Ha conseguido un trozo del mapa ¡Enhorabuena! Solo quedan 4 más Tampoco son tantos, ¿eh? Las pistas esquías 1, por ejemplo Ya Esto lo haríamos con tenga pasta Me comprarais esos esquís pepinos Y con eso ya iremos sobradísimos Hoy Conseguimos uno, ¿eh? Menos mal Menos mal, Ray Ahí lo tienes ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vámonos aquí! ¡Vayámonos! Muy bien Señorazo, ¿cómo estás? ¿Quieres un pescado? Pues no Para mí Me lo quedo yo, crack Creo que arriba a la izquierda del todo Podéis encontrar la zona de la ciudad Es una de las carreras de coche y esas cosas Yo creo que ahí también habrá otra Habrá otra Otro trozo del mapa, creo yo, ¿eh? Así que, Ray Yo iría para allá, ¿no? Vale, que está Antes es el que se haga de noche Y la gente se vaya Pero ahí estoy seguro que habrá otro trozo del mapa Eh... Venga, tira, 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 tira De hecho, en la zona de golf Creo que aquí no... Aquí estoy mal ubicado aquí Porque aquí ya... En fin, ya venimos Hay que ir a la parte de la derecha Más a la derecha Porque ahí subimos con vehículo incluso E iremos más rápido Aquí me he liado un poco Bajémonos Bajémonos Hacia abajo Nunca hacia arriba Ray, Ray Ahora, ahora, ahora Venga, vamos Dale, hop Jaja Aparte de... De motocicletas Coches Cards Y... Cochitos de golf ¿Qué vicos hay más? Hay... ¿Hay helicópteros? Estaría guay, hay helicópteros ahí Ojo, el sheriff está ahí Sheriff, eh, cuidado, eh Ray, desmonta Está el sheriff, ten cuidado, eh Me pillaré este coche como lo monton Aquí Venga, sheriff, hasta luego Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ¡No! Ese coche es lento ¡Ay! Me deja aquí encerrado ¡No! Me han pillado, amigos Me han pillado ¿Me roban o alguna cosa o no? Sheriff Hasta luego, sheriff Me voy Robar otro coche y ya está Qué remedio, ¿sabes? Habría que robar otro coche Uno más rápido al menos Este no lo tira mucho, eh ¿Ha hecho respawn ahí? Sí, sigue ahí Es otro por eso No, es el mismo, ¿no? ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Aparte, se te va el hambre, ¿sabes? O sea, se te va a subir mucho el hambre Y vas a pasar a desmayarte al final, ¿no? Tienes que pagar Tienes que pagar Tienes que pagar Tienes que pagar mucho dinero Pero... Ray, hazlo bien Ponte bien ahí Bien a mano, ¿sabes? Y pasa corriendo, pero... Comeré un poquito, venga Tengo comida de sobra Tengo hamburguesas Tengo salchichas Y bien asadas Y bien cocinadas, así que... Ray, cómetela ¡Yam, yam, 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 yam! Y... También me llevo la salchichita A la boca Ahí está ¡Uepa! Un poco rabia como come, ¿eh? Y el chubachub de postre Para luego, más tarde, ¿no? ¡Vámonos! Iré para aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Llama? Vale, vale ¡Ah! 555-5678 Vale, voy a llamar, voy a llamar aquí tal, ¿no? Aquí hay un teléfono, ¿no? Ah, aquí hay un teléfono para llamar, ¿no? El perro, a ver qué... Marcamos, eh... Moneda Moneda 5 5 5 5 6 Ah, ahora cojo el teléfono, espérate Cojo el teléfono Vale, ahora, ahora Perdón, eh, lo he hecho mal, lo he hecho mal 5 5 5 5 6 ¡Epa! ¡Ah! Aquí borro, aquí borro, espérate, espérate Es difícil esto, eh, controlarlo con el mando Este no, aquí 5 A ver... 6 7 8 Llamando ¿Aló? ¿Aló? Debes estar llamando por esos carteles de perros perdidos que puse No sé dónde podrían haber ido mi perro, pero me vendría muy bien tu ayuda, dice Escuché que el perro fue visto en algún lugar cerca del resort de esquí, hoy, pero no puede encontrar nada, dice Tal vez tengas más suerte Ajá, ojo, mi perro puede ser un poco precavido, así que tendrás que ganarte su confianza para que te siga Intenta acariciarlo o alimentarlo con golosinas de perro, a los perros les encantan Si me necesitas estaré fuera de la tienda de mascotas, en el centro comercial del street Ah, hay que comprar comida de perro, no tengo, eh, así que, bueno, descartamos y ya intentamos el perro porque no tenemos comida Pero Eso sí Pillaos el coche y nos vamos Ahora sí que hemos pasado, eh Nos vamos hacia arriba del todo, vale Y a ver si vamos a tiempo, vale Porque si no, luego No da tiempo a entrar en tiendas, porque la gente no ven ya, no Y hemos de comprar Y hemos de comprar, amigos míos Ciudad, hemos de ir Eh, que aún no he ido a la ciudad, eh Aún no he ido, creo yo No, no he ido, ¿verdad? Hay que ir para allá, a la tienda de mascotas A comprar colores y es para el perro Y más cosas Esto que es, circuito de motocross Oh, qué guapo, ¿no? Qué guapo, qué guapo, qué guapo Bueno, aquí hubiera mapa segurísimo, eh Zona de pesca, muy bien El museo Próximamente el museo Cuidado, eh Qué guapo, tío Increíble esto, eh Pero nos dirigimos a la ciudad Mira, mira la ciudad Ole, ole tú Centro comercial, ¿no es esto? Qué guapo, tío ¿Y qué venden aquí? Aquí he estado, ¿no? Ah, no, no he estado Eh, club de cámaras Haciendo mascotas aquí, chicos Qué bien Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos, bajamos Bajamos A comprar alguna cosa Golosinas para mascotas Algo barato, ¿no? ¿Esto qué es? A ver ¿Te quieres comprar comida de perro? No Golosinas, ¿no? He comprado golosinas, sí Esa sí Es cara, pero Hay que cuidarlo para la misión, ¿sabes? Ojo a la casa del perro Qué guapo, ¿no? Y qué caro también a la vez, ¿no? O sea, ¿puedo tener un perro en mi casa o qué? Dios, cuántas mochilas Eso que... ¿Para qué es eso? Para... ¿Qué me permite llevar más cosas o qué? Hay un límite de espacio No tengo ni idea, ¿eh? Mochila empresa de suministros Bueno, arreglando A ver, el coche está más aparcado, fuera Señor, apártase Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo Aquí hay una misión, aquí hay una misión, aquí hay una misión, ¿eh? Podría ir ahora a buscar al perro, ¿no? Claro, es que... Yo creo que da tiempo Vamos a ir a las pistas esquinas que encontramos Con la gasolina Con la golosina Lo podremos... Seducir Y hacer la misión al menos, ¿eh? Voy a hacer la misión del perro Si puede ser Vale, Ray Vamos a quedar el caña crack Que llegamos a las pistas esquinas en un periquete Menudo viaje pegaremos ahora, ¿eh? Pero no sé, hay algún coche que sea muy rápido Más rápido que este Gente Gente que vea este episodio Aún experto en... Sneaky Sasquatch Y otros coches que también Un Lambo Volaría un montón un Lambo, ¿no? Para ir más rápido Vámonos a la montaña Es que... Podría haber ido directamente, ¿no? Ojalá el bus, ¿no? Me llamase ir directamente, ¿no? Si me ahorre todo el tiempo este Todo el paseo Que voy a pagar aquí Yendo a las pistas esquinas Es un buen trecho, ¿eh? Vámonos Estoy seguro que habrá alguna vez Que habrá que hacer todo este recorrido Con una carrera, ¿no? Con el... Con la liebre, ¿no? Algún día, seguro La moto quizás va más rápida, ¿eh? Que el coche Yo creo que sí Pero también se ha descontrolado un poquito Eh... Está bajando la comida Es hace noche Como podéis ver Espero que el perro no vaya a dormir, ¿sabes? Espero que no Cuidado, amigo No te choques Ve tranquila Vempa Cuidado, loco Hice la pintura Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 que lo rayas Que jica la gente, ¿eh? Que jica la gente No lo podéis ver No para de quejarse Amazón de muebles ¿Cómo que amazón de muebles? Y yo yendo a la montaña de esquí A buscar al perro abandonado Abandonado, no Se ha perdido Se ha escapado Para la señora O señor Que la ha perdido, no lo sé Y el perro debería estar Hay un hotel y todo aquí Qué bien Baja, baja, baja Va bajo la linterna A buscar al perro Como... Están las pistas ¿Vale? Me ha dicho Están las pistas Claro, las pistas Estas no son las pistas Estas son el hotel, ¿no? Mira si hay por ahí el perro cartel ¿Lo veis, no? Cartelito Vamos a ir por aquí, amigos míos Tengo la golosina al menos Mira, aquí hueyes de perro ¿Lo veis, no? Hueyes de perro Una caquita de perro Son como pistas, ¿no? Me la quedo Recojo caca de perro Vale, están las huellas Es que si las huellas es el perro Vale, vale, vale Inveciando las... El perrito Otra caquita Mira, la llevo La caquita me encanta La colecciono Venga, por la saca la caquita ¡Ey! Hola, perrito Toma, perrito ¿Quieres un poco...? ¡No! ¡Ey! ¡Ey, perrito! ¡Ey! ¡Ey, se ha escapado! Voy a darle del... Voy a darle la golosina Pero le... He cerrado, he cerrado, he cerrado ¿Cómo le doy la golosina ahora? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Mira, la golosina es... De perro ¿Cómo hago para cogerla? No puedo cogerla No puedo coger la golosina, ¿no? Tampoco la caca ¿Cómo os la doy? La golosina, amigo ¡Y el perro! Ha salido el perro Ya no está el perro O sea... Ha escapado, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Venga, es el perro Que misión... Misión fallida o algo Que... Bueno, el teléfono es el mismo de siempre, ¿no? Puedo llamar otra vez de mañana Así que venga, voy a llamar a la hora Y ya está Vuelvo para casa Qué mala suerte, ¿no? Todo por salir de ahí del menú Ya está Qué pena Le doy sin querer además, ¿no? Ese botón Pensaba que era el otro El de abrir la mochila Pero no No pasa nada Dormimos ahora Comemos... Comemos caquitas ¿Me puedo comer caca? ¿Me puedo comer caca? ¿Se puede comer caca en este juego? ¿Se puede comer caca? No, se puede comer caca Vale, vale Pues, para comer hoy Tenemos un chupachú Y ya está Hoy suficiente con el chupachú Hala A descansar, compañero Suficiente por hoy Y este estará a la liebre ahora A ver, dime dónde estarás Ahora acampando Para hacer la carrerita Ok Campo de golf Otra vez A campo de golf Vale, ya voy para allá Pero antes haremos esto, ¿eh? Llamaremos al teléfono Cuidado con este, ¿eh? Cuidado con el sheriff, compañero Que está aquí Dando la brasa Jorriendo con el pato Está loco, ¿eh? Otro sheriff aquí Que no te vea Campeón Ya está No se entera de nada, ¿eh? ¿Qué dice ese sheriff? Va a desastre, dice, ¿eh? Son unos cochinos La gente que viene aquí a acampar, tío Un poco cochinos Cruzo esto por aquí Tal cual Y venga, ¿eh? Vamos a full A full, a full, a full A por el teléfono Hacer una llamada Al 5, 5, 5 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Hago así Enseguida llegamos Bueno, 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 bueno Ahora sí que es la buena, ¿eh? Creo yo Ahora sí que es la buena, amigos En la moneda Right, espérate, en la moneda En la moneda En la moneda No podemos fracasar Fracasar 6 7 8 Llamada Llamada Atención, chicos Aló Oh, eres tú Sigo buscando, chicos Escuché que mi perro fue visto En algún lugar cerca de la ciudad Uy, pero no pude encontrar nada Tal vez tengas más suerte Vale Vámonos a la ciudad Pillamos un co... Uh, la moto Ahora voy con la moto, ¿no? Chicos, ¿y qué? Pepina moto, cracks Pepina moto Otro Autólogo, pringo Ni me ha escuchado Ni me ha visto, ¿eh? Puede que no me ha visto Y vámonos a la ciudad Rápidamente A por... Ya sabéis qué A por el perro Vámonos a la ciudad Uhhh ¡Pum! ¡Eh! 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 Tú, campeón, que vas lento No lo ves Voy muy rápido con la moto Vamos un montón, ¿eh? ¡Vamos! Eso que es Hay como ventos Aquí hay algunas marcas de neumático Que me llevan alguna Aquí ya vine, pero no es como llegar ahí Está con cazabres, de hecho aquí con barca No tengo barca A ver Ray, pues ir un poco de cara En vez de espaldas, ¿sabes? Así no, marcho Vengaos, a la ciudad Cuidado, cuidado, cuidado Aparta campeón Creo que era un accidente Por tu culpa A la ciudad, a por el perro A darle chuches, ¿vale? Y ahora no, cierres el inventario, porque si no La liamos Perrito A ver si hay una huella ¿A quién me voy ya, no? ¿Dónde voy aquí? Por cierto, vamos a ver que hay, no sé Hay un pato ahí Una gasolinera Pero hay cosas esto, ¿no? Busco huella de perro, amigos No sé si hay que ir a un coche Hay un taxi o qué Ojo, ojo, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Aquí hay muchas cosas, amigos Perdón, 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 perdón Ahí hay, oh, oh Detenido Arrestado por atropellar No, en la cárcel No Ya vale con tus embustes Pie grande No, me enterraron Amigos Veremos en el próximo episodio ¿Qué pasa? Estamos enterrados en la cárcel ¿Saldremos de ella o no? Lo veremos en el próximo episodio ¡Hasta luego! ¡Ja, ja!